Estructura de control secuencial La estructura de control secuencial es una lista de instrucciones que se ejecutan una detrás de otra de manera ordenada. Por ejemplo, la acción 1 se ejecuta para dar paso a la acción 2, la acción 2 se ejecuta para dar paso a la acción N y finalmente obtener una salida. Cada una de las acciones tienen tanto entradas como salidas y la salida de una acción es a su vez la entrada de la acción siguiente. Fíjense entonces como la acción 1 tiene una entrada que es procesada, genera una salida y la salida es la entrada de la acción 2. Este pequeño concepto tiene un gran poder porque significa además que la acción 2 no puede ser ejecutada si previamente no se ejecutó la acción 1. Ejemplos de estos existen muchos. Uno muy básico, por ejemplo, preparar una taza de café. Para preparar una taza de café tenemos que hervir agua. Una vez que hervimos el agua nosotros podemos agregar o disolver café en la cantidad que nos guste. Luego, si apetecemos, podemos agregar azúcar. Y finalmente podremos servir el café. A nadie se le ocurriría intercambiar alguno de estos pasos. Digo, ¿qué tal que iniciamos disolviendo el café? ¿En qué disolveríamos el café si no tendríamos agua? Es decir, esta secuencia de pasos en el orden establecido nos permite disfrutar de una deliciosa taza de café. Con un ejemplo más formal, podemos pensar en el área de un círculo. La fórmula para calcular el área de un círculo es área igual a pi, una constante matemática, por el radio del círculo al cuadrado. Intentemos generar un diagrama de flujo para esta situación. Iniciamos. La primera acción que vamos a ejecutar es solicitar el radio de mi círculo, R. Procedemos a setear el valor para pi. Pi igual a 3.1416. Hacemos el cálculo del área, es decir, A igual a pi por R por R. Generamos un conector. Mostramos en pantalla el valor del área y finalizamos. Si nos fijamos, cada uno de estos pasos en la secuencia establecida nos permiten obtener un resultado final. ¿Cuál es el resultado final? El área del círculo. Solo siguiendo de forma ordenada cada una de las secuencias, podremos tener el cálculo adecuado del área del círculo que me haya propuesto.